hola qué tal chicos y no está la verdad desde la noche cracks esta noche tendríamos el evento web de compra chicos el cual aquí lo tenemos podemos tener hasta 90% de descuento dice puedes obtener tres pones aleatoriamente elige el mejor cupón de descuento para ti disfruta el descuento etcétera no me suena al evento del black friday chicos vamos a ver si es a ese evento o y si chicos tenemos este evento del black friday chicos pues aquí está aquí se nos manifiestan descuentos obviamente el 90% está muy complicado que no salga pero sí de que nos va a dar sí o sí un buen descuento verdad tendríamos esta nueva barrita chicos nos manifiesta veces de compra pues cuántas veces compras tendríamos recompensas como el lepidócter o es skin del dragón y la skin también del tigre de la noche cajas de la de la m10 14 motiva del show entre otras recompensas no no veo tan relevante la tienda sin sinceramente propusión a lo mejor a ti te sirve algo de aquí una chicos evento que culmina el día 26 de enero no pues vaya así es como funciona este evento y recuerden que para aplicar el cupón tienen que gastar lo que les dice aquí es decir 190 diamantes como mínimo para obtener el descuento ahora nada chicos eso será la verdad desde la noche cracks epic like si te gustó este vídeo y nos vemos mañana con vídeo infrativo bye